¿Qué le dice la gente cuando se le acerca? ¿De qué le pregunta? ¿Qué quieren saber sobre su vida? Bueno, saben tanto de mí, saben tanto, siempre con mucho cariño. Ya te digo, todo ayuda a vivir. Y la nueva generación es la que me dice coja. Y me conocen a través de sus padres o de las películas en TV. Tengo tres películas para entrenar. Tengo una que hizo con mi veto, con cortes de censura, de la época que en nuestro país se cortaba todo. Y que vivíamos con un bazar. Gracias a todos ustedes por venir, por quererme. Gracias.